Música ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has perdido No puedo creer, no eres como ayer Y qué mal aspecto da un trono caído Todo te lo di, fuiste mi querer Y hoy no puedes ser ni mi amor ni mi amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma me sangró tu olvido Artista exclusivo de OZEA Music Música No encuentro quedarte ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres mi perdón? Pero ya no encuentro ni qué perdonarte Todo te lo di, fuiste mi querer Y hoy no puedes ser ni mi amor ni mi amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma me sangró tu olvido Quédate conmigo Gracias.